Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que ya te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Félix Vázquez, tu bachatón. La nueva cara de la bachata llegó para quedarse. Disponible en todas las redes sociales. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Tuani Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón. Dice el lápiz que todo lo que sabe Santiago Matías se lo enseñó él. Analízame eso a ver si tú eres duro, ¿verdad? Bueno, tú sabes que Santiago Matías empezó con un celular, grabando videíto, tú me entiendes. Y el lápiz, y el lápiz tienes razón, porque el lápiz era el pionero en eso de esos videos, subiendo videos. Y tú sabes que Santiago Matías lo que era el manboy, supuestamente la información que yo tengo, el manboy de Vaqueró, el segundo dado de Vaqueró, tenía que ser artista, pero lamentablemente, lamentablemente Dios no le dio a él esa habilidad para ser artista. Y el lápiz tiene razón. Y ahora te voy a decir una cosa, una exclusiva. Oye, ¿qué es lo que? Dale. Atención, República Dominicana, el lápiz está activo. Todos los seguidores del lápiz están contentos. El lápiz ha hecho un estudio, Eduani, por todo lo alto. Un estudio que tiene plataforma para competir con Santiago Matías. Él dice que va a hacer posca y Santiago Matías está asustado. Ay, espérate, espérate. Asustado. Espérate, tú me estás diciendo que el lápiz viene con un proyecto al estilo Luis, al estilo Santiago, al estilo Plataforma, al estilo Adoni. O sea, el tipo viene como empresario, como empresario, entonces, o lo va a hacer él solo. Como empresario, oye, bien, lo que tiene, las oficinas del lápiz tienen gimnasio. Él tiene algo que va a hacer posca, él va a llevar a gente a hacer entrevistas, va a poner gente que canten en vivo en su programa. Y Santiago Matías está asustado porque la desventaja que tiene Santiago Matías, que Santiago Matías se ha puesto a pelea con todo el mundo. Entonces, el lápiz, amigo de todo el mundo, y el lápiz posiblemente va a reventar a Santiago Matías, porque cuando le lleve a Don Miguel, o cuando le lleve a Secreto, esas son entrevistas que era mucho. Cuando le lleve al mayor, al mayor, cuando le metas toquichas. Lo que no pueden ir a la plataforma de Santiago, él lo va a llevar. Muy bueno. Que déjame decirte que hablaste, que hablaste que va a llevar gente a cantar. En esa misma línea viene la máxima, ¿eh? La máxima viene con programas normales, donde vete al caro brito. O sea, ya las plataformas no se van a limitar a una simple cabina. Vienen con más contenido. Vienen con programas. Sí se dice. Perdón. Vienen con programas al estilo programas de televisión también. Ahora, tú, tú pareces que eres muy amigo de Karol Brito. ¿Le puedo mandar un mandado a Karol Brito? Dale. No, yo soy un analista, un asentor. Karol Brito, te voy a decir algo a ti. Sí. Por eso es lo que yo dije el otro día que a Mr. Blas había que sacarle mucha información. Pero Duane, ella era exclusiva. Vale. La entrevista que más viú le dio a Karol Brito fue la de Mr. Blas. ¿Eso es increíble? Sí, sí, no, porque el tipo, el tipo en las redes es bueno. Tú lo sabes, que él es bueno. Entonces, yo como estratega, analista y asesor, le había recomendado yo a Karol Brito. Karol Brito, vuelve y lleva a Mr. Blas la fama, hasta la paz, y vuelve a hacer un contenido porque esa persona no se puede maltratar. El lío es que tú no eres ningún estratega, ningún nada. Porque tú tienes que entender que eso es marketing, eso es view, porque él le haya dado los views rápido y, bueno, no tiene que llevarlo otra vez porque ven para la hogar. Jura lo que tú más adelante, pero este estratega, supuesto estratega, que tú lo que pones pila de huevo. Si yo, una cosa me funcionó a mí, heavy, heavy, yo no la puedo quemar de una vez. Júralo que él va a volver, porque dio buenos números, vas a volver, pero tú no lo puedes meter. No, pero sí, pero él va a volver ahora con este consejo y yo estoy dando a Karol Brito. ¿Tú sabes por qué? Yo siempre digo una cosa, Duany, que lo que funciona no se cambia. Oye, llévate de mí. Lo que te funciona no se cambia. Por eso fue que Santiago Matías, por encima de Jony Estrella, le llevó un grito cuatro veces. ¿Por qué? Porque le estaba dando resultados. Adiós, numerólogo. Santiago Matías, un estratega. ¿Entendiste? Así es que, Duany, ya para despedirme, le voy a mandar un mandado de Navidad a DJ Acosta. DJ Acosta, te voy a decir una cosa. Yo quería hacer la paz contigo, pero para mí, óyeme, para mí, que tú nunca en tu vida tú has visto un plato de DJ. Sácame del aire. Tú no eres DJ nada. Adiós, sabroso. Adiós. Sabroso. Miren, voy, Erick, que yo estaba leyendo mientras hablaba con el numerólogo. En esta plataforma no se va a hablar de números, ni se va a mandar notas de voz. Óyense de eso, señores. El numerólogo puede hacer todo lo que él quiera y todo lo que diga. Aquí el numerólogo tiene luz verde para hablar de farándula. Porque yo le he dicho a ustedes, por ejemplo, yo acabo de hacer el contenido de mañana con él ahí. Ya con él yo acabo de hacer el contenido de mañana, que es el video que yo subo todos los días en la mañana o lo subo a las cinco de la tarde. Él me funciona para hacer farándula. Porque yo entro en una buena dinámica con él. Pero él sabe que número, número aquí en esta plataforma no se va a permitir. Él lo sabe, ni con nota de voz, ni con nada. Si él quiere, al final, él anuncia su número de teléfono para que lo llamen a él directamente por allá. Pero no es verdad que yo aquí voy a colocar nota de voz, ni voy a decirle a la gente, llamen al numerólogo para que le den los números. Él sabe que esta plataforma no se va a usar para eso. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Félix Vázquez, tu bachatón. La nueva cara de la bachata llegó para quedarse. Disponible en todas las redes sociales. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón.